Bueno, realmente, aquí el señor Pablo Carles, guitarra, fue el que sugirió el nombre, y es que Arsa era un barco de vapor, que salía del puerto de La Habana y llegaba a Veracruz, de hecho, se llamaba Arsa porque era italiano, pero realmente salía de La Habana y salía cargamento para acá, para Veracruz. Y bueno, como si todos somos de Veracruz, yo ni pasaba por Tampico, Carlos Ustaytán al piano, Pablo Carles Caldera, Emiliano Cabernet, y Daniel Cáceres al piano. Timeline, de Michael Breaker. Jorge Bragueta en el saxofón, por favor. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Jorge Abrahuete de San San Juan. Pau de Pau de la Guitara de Reynosa, Tamaulipas. Reynosa, Tamaulipas. De la Ciudad de México, Cango Sutaipa, de Puebla. Que llegan a Puebla. Daniel Ponce. Daniel Ponce en la batería. Estamos muy contentos de estar Emiliano Coronel de Jalapa. Ellos dicen que soy de Jalapa. Bueno, justamente quiero agradecer a todos mis amigos, músicos que vinieron al público, de verdad. Los queremos muchos. Son grandes amigos los que están aquí. Y estoy bien contento de poder compartir este proyecto que tenemos en medio de una gira. Tenemos la oportunidad de también nosotros ir a lugares y poder tocar la música que también nos gusta tocar, que es el jazz. Ahí nos unimos, nos unimos todos, coincidimos y de verdad que aparte de tener ese trabajo podemos tocar esta música, componer, hacer arreglos y venir aquí y tomarlo como también un laboratorio para poder, de cierta manera, seguir creciendo como músicos. Y eso lo agradecemos mucho. Así que esto es salsa. Gracias por venir. Espero que les esté gustando. Vamos a hacer una regla del maestro Carlos Gustaita de un tema que se llama Hijo de la Luna. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Daniel Coza, la batería de зачalıo. Bueno, quizás algunos lo conocieron por el tema. Es un tema... ¿De los ochentas, Charly? Ocho entero, ¿no? Mejano, hijo de la luna. Aparte, Charly fue el pianista de Ana Torroje. Mucho tiempo. Un aplauso para Carlos Ustadza, que ha sido pianista de todo el mundo. Bueno, vamos con un tema del maestro Jorge de la web. Tierra, sé. Pero di algo, porque yo siempre digo pura... El tema se llama Tierra. ¿Y está dedicado a quién? A la Tierra. A la Tierra. Jorge Braguate en el saxofobro. Bahá... Ya. Bien. Baby pra la Tierra. Entrae. Bien. Pequila. Españolui. Hi女 disposatio. Hu著. Hum. Qu Thanos. Música 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Nico! ¡Bravo, Nico! El siguiente tema es de Carlos Sustaita. Es un tema un poco más latín, que también es un tema que nos gustamos mucho. Se llama Ciudad Yudena. Carlos Sustaita, por favor. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Braboba! ¡Y te haría dejes! Bueno, este tema fue Cuando nadie me ve, un arreglo mío, que hay un tema de Alejandro Sánchez. Todos los que me conocen saben que soy demasiado fan de Alejandro Sánchez. Y afortunadamente aquí también nos gusta mucho el pop. No solo es por trabajo, sino también nos gusta. Pero bueno, esto fue Cuando nadie me ve. Este es mi disco por ahí. Sí, el disco ese ya hay que grabar otro, pero bueno, sí, mi por ahí rondada. Y espero que lo escuchen. Bueno, el siguiente tema es muy especial para mí. Demasiado especial. Lo compuse aquí en Jalapa y fue el primer tema que compuse en Jalapa, bueno, en mi vida. De esas tardes, ya saben, nubladas. Jalapa, chipichipi. Uno ahí estudiante así, deprimidor. Y recuerdo que, bueno, compuse este tema en la casa. Y fui a Yasú y lo toqué en el salón donde estaba un maestro. Ese maestro y yo dábamos clases. Alef Castañeda. Y le pido un aplauso donde quieran. Va a ser difícil presentar este tema, pero bueno, lo voy a intentar. Y llegué al salón, lo toqué y Alef estaba, ya saben, deprimido porque lo había dejado ya saben quién. Es la historia de la sala. Y yo empecé a tocar el tema. Y Alef empezó a llorar, me acuerdo que empezó a llorar. Y siempre me la pedía. Siempre me decía, güey, hay que tocar ese tema. Y lo tocábamos, lo tocábamos. Luego cuando yo lo empecé a tocar por acá, le gustaba mucho que lo tocara. Cuando falleció, yo seguí tocando ese tema y se lo dediqué siempre. Y ese tema yo siempre lo toqué en mi banda con Jorge Tirado, que pido otro aplauso. Este tema se llama, güey, y espero que les guste mucho para mis dos hermanos. ¡Gracias! 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 espero que la hayan pasado muy bien que la estén pasando muy bien gracias por venir de verdad el domingo por darse el tiempo por apoyarnos por ahí tenemos grabaciones en Spotify en Youtube tenemos varios videos si nos quieren seguir en redes sociales y compartir nuestra música también lo agradecemos mucho Carlos Sustaito en el piano mi maestro de Reynoso de Maulipas de Guantanamo Cuba tenemos a Jorge Onawe de Puebla Daniel Ponce Daniel Ponce tiene un libro la caja negra está por ahí para los bateristas que lo quieran adquirir también Dani Ponce fuerte el aplauso por favor yo soy el clara coronel gracias muchas gracias muchas gracias un gusto ver a todos mis amigos entregarro Maurito, Fessy, Venta un abrazo 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 bueno vamos a tocar este tema para despedirnos y esto se llama sin nombre Sirena va por ahí no ya no ya no queremos es tocar eso no si queremos ojalá sean más de you ojalá sean cuatro veces a la semana no muchas gracias 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 por haber vamos a tocar un tema de Pavel un tema original de Pavel y esto se llama Río Bravo dedicado a ese hermoso lugar en la frontera de Tamaulipas muy seguro y muy florido Río Bravo gracias 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 muchas gracias muy bien muchas gracias gracias al caos muchas gracias al caos gracias a todos a todos a todos a todos en la caos muchas gracias 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 ya estoy diciendo ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 ¿Quién le metí en esos pinces? ¡La que yo! ¡No! Pero me imagino que ya todos la oyeron ayer, ¿no? ¡No! ¡No! No, 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 son tan fans. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Claro! 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 No, gracias, gracias por venir, de verdad. No vamos a tocar esa, pero... ¡Ahhh! Vamos a tocar una canción de Braguen, si les parece, que está mejor. ¡Sí! ¡Woo! ¡Woo! ¡Para esto! ¡Las dos más románticas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Será? No, no, pura timba, pura timba romántica. Pura timba romántica. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uh! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!